Es verdad, yo lo hice, pero fue porque mi vida estaba en peligro, señor agente. Las cosas pasaron como les dije. Él llegó de sorpresa a mi casa, quería obligarme a tener relaciones y yo no quise. Le dije que quería terminar todo, enfureció y me violó. Era eso o él me mataría. Loché por mi vida, forcejé a vos. Solo actué en legítima defensa. Ese hombre abusó de mí. Y si no hubiera actuado, me habría matado. ¿Pero por qué no pidió ayuda o por qué no vino a denunciar? Porque tenía miedo, agente, y porque sabía que nadie iba a creerme. Yo era mayor que él. Tiago era un jovencito que todos conocían y nadie creería que me violó. Escúcheme, yo soy la víctima, no él. Por favor. No me he bañado desde hace dos días. El agua está saliendo muy sucia y maloliente. No puedo hacer nada, ni lavar los trastes, ni bañarme. No sé qué es lo que pasa. Si hasta ayer el agua estaba bien. Pues no, a mí de plano, desde ayer en la noche no me sale ni una sola gota de agua, señor. No puedo creer que estamos pagando una cuota de mantenimiento para que o no salga agua o salga sucia como la mía. Pues ya denle mantenimiento a la cisterna, ¿no? Bueno, bueno, en este momento voy a llamar al plomero. Pero ya, señor, necesitamos el agua. Ya, señores, ya lo van a arreglar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Yo solo quiero ver lo sucia que está en la cisterna porque claramente se ve que a usted no le da mantenimiento. Hace mucho tiempo debió de haberle dado mantenimiento, señor. Por favor. Hay un muerto. Dígame que no es mi hijo, que no es Tiano. No. Hijo. Hijo. Mi amor. ¿Quién te hizo esto, mi vida? Este es el dolor más grande que una madre puede pasar. Era su único hijo muerto. Mejor. Señor. ¡Déjeme! Usted no sabe lo que estoy sintiendo. Yo. No le he matado la vida. ¡Hijito mío! La asesina tiene que pagar. ¡Quiero justicia! ¿La asesina? ¿Acaso sabe quién lo hizo? Por supuesto. Ya los dije desde el principio. Fue mi herida. Ella me lo mató. Solo me pude mantener vivo en la esperanza de saber que habrá justicia. ¿Qué pasa si la pagará? La señora Nadia declaró que fue violada por su hijo. ¡No, no, no! ¡Ella me mató a mi hijo! Tiene que detenerlo por homensidio. A la justicia, hijito, te lo prometo. No descansaré hasta hacer justicia. Me imagino que viene a decirme que ya encontró al desgraciado de Tiago y que va a pagar por lo que me hizo. No, señora. Traigo una orden de aprehensión en su contra por el asesinato del joven Tiago Méndez. ¿Qué? ¿Asesinato? No, es que yo no hice nada. Yo soy la víctima. ¿Verdad que sí? A ver, ¿cómo que a mi amiga la acusan de asesinato? Lo siento, pero la señora Nadia va a tener que acompañarme. No, mi amiga no va a ir a ninguna parte. Ella es la víctima. ¿Qué le pasa? Mi amiga fue abusada sexualmente por ese hombre y los exámenes que le practicaron lo corroboran. Va a tener que acompañarnos. El cadáver del joven fue encontrado en la cisterna de este edificio. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Vilencio! ¡No, por favor! ¡No, qué! ¡Por favor, Matilda! ¡No, no, no, no! ¡Voy a llamar a un abogado, amiga! ¡Por favor, Matilda! ¡Tú vas a salir de cómodo! ¡Vamos a asesinarlo! ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡Por favor! Es verdad, yo lo hice, pero fue porque mi vida estaba en peligro, señor agente. Las cosas pasaron como les dije. Él llegó de sorpresa a mi casa, quería obligarme a tener relaciones y yo no quise. Le dije que quería terminar todo, enfureció y me violó. Era eso o él me mataría. Lo eché por mi vida, forcejeados. Solo actué en legítima defensa. Ese es hombre abuso de mí, sino... Música 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 Y necesitamos de su ayuda para que mi amiga salga libre. Ella fue víctima de violación. Ese hombre era su violador. Yo sí le creo a Nadia. Y vamos a hacer todo lo posible por ayudarla. Que no se quede ninguna injusticia. Los exámenes que le practicaron corroboraron que sí fue violada. Aún tenía restos de semen y algunas lesiones y moretones. Mira, a veces el sistema protege un poco a los violadores y a los asesinos. Sin embargo, afortunadamente nosotros ya tenemos leyes que nos protegen como mujeres. Nadia nos necesita. Nosotras no vamos a fallarle. Yo sé que Nadia se defendió y que mató a su agresor en legítima defensa. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a presionar para que la dejen libre. Gracias. Después de todas las pruebas que fueron recabadas y presentadas acosando a la ciudadana Nadia Valdés por el asesinato del joven Tiago Méndez Bayos se dictamina que la imputada fue previamente violentada y abusada sexualmente por el hoyo exiso. De tal manera que la señora Valdés atuó en legítima defensa y es inocente de los cargos. Así que queda en libertad. No, 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 señor juez. No, ella es una asesina. Ella lo planeó todo. Señor juez. No, no, no. No. Y esta mañana la Asociación en Defensa de la Mujer se proclamó en apoyo a Nadia Valdés para demostrar su inocencia y que se haga justicia. Yo también exijo justicia. esa mujer se está aprovechando de las leyes que existen para proteger a la mujer, para encubrir su propio delito. Mi hijo no es ningún violador. No lo es, agente. Mi hijo no. Han sido días difíciles, hija. Lo sé. Por eso vine a verla. Yo sé que Tiago me quería. Lo sé. Él era bueno, pero... ¿por qué está involucrada esta señora Nadia? ¿Qué tenía que ver con Tiago? Él no te dijo nada. No. Salíamos. Veía que le llegaban algunos mensajes al celular, pero... que nunca, nunca dije nada. Era parte de su privacidad. Mi hijo cometió un error. tener una aventura con esa mujer. Nadia. Un día lo enfrenté y me dijo que ya no lo vería más. Fue antes de regresar contigo. Y si ya no la iba a ver, ¿por qué fue a su casa? Porque a un concho lo mandó a dejar un pedido. Él me lo dijo. Pero la muy desgraciada me lo mató. Estoy segura que ya lo tenía planeado. Yo no creo que Tiago haya sido capaz de violar a esa mujer. Pues sí. Pero ahora todo el mundo cree que mi hijo era un violador. Un maldito... Es que no soy un violador. ¿Qué? 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 Justicia para Nadia. Justicia para Nadia. Ella solo se defendió. Justicia para Nadia. Justicia para Nadia. Ella solo se defendió. Justicia para Nadia. Justicia para Nadia. Después de todas las pruebas que fueron recabadas y presentadas acosando a la ciudadana Nadia Valdés por el asesinato del joven Tiago Méndez Bayos se dictamina que la imputada fue previamente violentada y abusada sexualmente por el hoyo exiso de tal manera que la señora Valdés atuó legítima defensa y es inocente de los cargos así que queda en libertad No, 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 señor juez no, ella es una asesina ella lo plamió todo señor juez no, no, no ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Qué? Que tengo que comenzar de nuevo en otro lugar Eso me parece muy bien, amiga que dejes este lugar que tanto te recuerda a Tiago Ya no quiero recordar nada de ese desgraciado que me hizo tanto daño Solo hay una cosa que yo no he podido entender ¿Qué? ¿Cómo es que decidiste echar a Tiago en la cisterna en lugar de llamar a la policía? Ese tema ya pasó Ya se tocó en el juicio Ya lo he repetido muchas veces Que me quedé en shock Que no pude reaccionar Que me dio mucho miedo Me sentía triste O sea, ¿de qué lado estás? Por supuesto que del tuyo Pero... Pero no sé Me he quedado pensando que Él te violó Lo mataste ¿Y cómo no es que saliste corriendo a llamar a la policía Y en lugar de eso lo echaste en la cisterna? Fátima, ya No quiero hablar del tema Me incomoda Me reviven esos momentos dolorosos ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Que no eres mi amiga? Sí, sí Sí lo soy Está bien Tranquila Yo fui en contra de Inocente Y eso es lo único que importa Ay, hija Gracias por preocuparte por mí Yo la aprecio mucho, doña Elena Y me duele verla así de triste No hay nada que pueda consolarme Y menos ahora que declararon inocente A la asesina de mi hijo Lo sé, pero tiene que sobreponerse ¿Y esa rosa? No sé cómo llegó esa rosa ahí No sé si Tiago lo trajo antes de morir No lo sé Vamos, doña Elenita A Tiago no le gustaría verla así Ay, mi Tiago Tan cariñoso Tan buen hijo Quiero seguir luchando Para que su nombre quede limpio Y yo le voy a ayudar ¿Por qué? Tiago siempre va a ser el amor de mi juventud Y siempre lo recordaré Gracias, hija Eso sí que me va a dar A ver Gracias, Elenita Ya encontré el nuevo departamento Donde voy a irme Ah, sí Qué bien Ya es hora de empezar de nuevo Sí Este departamento ya me Como que me ahoga, ¿sabes? Con tantos recuerdos ¿Y dónde queda? Es en otra zona Completamente lejos de aquí Ya no quiero saber nada de este barrio, amiga Tú sabes que yo siempre te apoyo, amiguita Así que dime ¿Cuándo empezamos la mudanza? Bueno, por lo pronto Tengo que conseguir varias cajas Para meter ahí mis cosas Vamos a la tienda de un concho, ¿no? Sí, pero mejor vamos al supermercado, ¿no? Digo, en la tienda de Don Concho También habrá recuerdos Ay, X Solo vamos por unas cajas ¿No? Sí